¡Aleluya! 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 El Señor está con ustedes. Lectura de Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se encaminó, prestulosa a un pueblo de las montañas de Ollea. Tiemblando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz, esclavó. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de todo en mi seno. Dejosa tú, que has creído, porque se cumplirá cuando te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbido en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Hermanos y hermanas, el Evangelio del Señor. Sentamos. Buenas noches. Feliz fiesta. Feliz fiesta. Primeramente quiero ayudar a todos ustedes a saludar a los otros con feliz fiesta. Sincero. No como durmiendo. Sincero dice feliz fiesta. Feliz fiesta. Bueno, ¿dónde? A ver. Miradelo a ustedes. Feliz fiesta a todos. Porque tienen venganza para saludar a los otros. Los hijos del cielo no tienen venganza para saludar bien. Excepto si no son hijos y hijas del cielo. Si eres hijos y hijas de otro lado. Todos nosotros decimos feliz fiesta. Feliz fiesta. Ah, ¿dónde están la gente comiendo? Comiendo. ¿Quién estaba aquí la mañana a las 5? ¡Aplausos! Una vez cada año hacemos esto con gran devoción. Y con mucho orgullo el Padre dice. Mira la devoción de los hijos y hijas de María a la tierra de Guadalupe. Amén. 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 este valor es valor celestial que tenemos este amor para la vida en Madre de Dios hay mucha gente que no tiene este mismo valor, el mismo amor y diversión a la vida en Dios nosotros tenemos porque sabemos que está pasando en el cielo entendemos que está pasando en el cielo que nuestro Señor Jesucristo está sentado a la derecha del Padre y donde está su mamá en su lado amén y que está diciendo la vida de la vida a su hijo todos nuestros nuestros deseos están intercesando por nosotros, están ahorrando para nosotros acercándonos nuestras emociones a los oídos de su hijo este está pasando en el cielo y entendemos la relación de Jesús y su hijo y su mamá y su mamá la bella María de Guadalupe no sé si pueden nosotros comunicarnos aquí esta noche si even the gringos are mexicans tonight también el filipino esta noche es mexicano mexicanos mexicanos levántense levántense porque este pueblo esta nación recibió un gran regalo de Dios nadie de todo el mundo el centro de México recibió la bella María de Guadalupe y todos nosotros estamos celosos porque no tenemos la bella de Guadalupe pero ustedes recibieron la bella de algo fue a México dos veces para visitar la bella de Guadalupe otra vez para visitar Puerto Vallarta pero los dos veces que fue a México a la ciudad de México para visitar ayer tuve un tiempo maravilloso entró a la plaza de la bella de María estaba ya cerca de muchas tiendas esta tienda pero recoparme con muchos tiempos pero no es que recusen por el día de que estaba allá entonces ignoró todas las tiendas directamente caminó a la puerta de la plaza de la bella de Guadalupe allá de y cuando estaba ahí adentro miré miré la devoción de la gente toda la plaza es llena es llena de la gente de emociones mexicanos de emociones de todos los latinos que estaban allá de emociones de todas las provincias que estaban allá también comiendo orando dando amor a otros a otros compartiendo el tiempo hablando palabras de amor a la virgen afuera de la iglesia muy temprano en la mañana rezando juntos toda la plaza allá escuché la voz de fe la voz de amor la voz de los hijos y hijas de la vida y me espero mucho me espero mucho la experiencia porque miré que la devoción es real y la fe es real la verdad de maría está mirando cada vez este que va donde la gente enfrente de la plaza de la tierra de Guadalupe allá en verde está mirando lo que tienen un jardín de rosas una jardín de rosas rosas blancas rosas rosas púrpuras rosas rojas rosas 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 amarillas rosas de España rosas de Honduras rosas de Brasil rosas de Argentina pero casi todo rosas americanas hermanas hermanas el deseo de la Virgen es por todos nosotros para ser rosas en el jardín del Señor rosas que puede dar alegría puede dar sonrisa a la cara de Dios que puede dar la vida de la vida mira la bonita rosa hombre o mujer rosa bonita rosa que da muchas cosas buenas a mi mucha alegría a mi que necesitamos hacer para hacer rosas buenas tenemos que hacer que nuestra Virgen está diciendo a nosotros que dice la Virgen que dice la Virgen en Cana en Cana en Cana que dice la Virgen de Juan de Luz a ver a ver se llama Alejandro háganlo que dice que dijo Dios María háganlo que mi hijo dice háganlo que mi hijo dice que dice que dice mi hijo do what my what he tells you do what my son tells you este es el mensaje de la Virgen de María para todos nosotros seguimos el Señor es el Cristo su hijo si hacemos la voluntad de Dios estamos en una rosa si no hacemos somos de los cruzanos que quieren cruzanos o rosas pero vivimos entonces preocupados para seguir seguir las palabras del Señor Cristo si ustedes tienen emoción a la vida de Guadalupe este es de preocupación por siempre cada momento cada vez de todas las cosas que pasan en la vida por siempre y solo por siempre la preocupación es para hacer la voluntad de Dios amén entonces si vamos a hacer esto vamos a experimentar si vamos a hacer la voluntad del Señor les prometo van a experimentar la alegría profunda que van a permanecer por siempre el razón porque saltó el hijo de Isabel en su vientre experimentó la presencia del Señor y sabemos que hizo también este hombre hizo la voluntad de Dios cuando autista hizo su papel en la historia de salvación nuestro Señor Jesucristo hizo la voluntad de Dios la vida de la vida hizo la voluntad de Dios dijo yo soy tu sierva yo soy tu sierva y dame que quiero que quiero hacer para hacer tu pregunta en latín dice todos tuos yo soy totalmente eres esta es la palabra de la vida entonces esta noche si vamos a celebrar esta misa y esta fiesta de la vida decidiendo juntos que vamos a hacer la voluntad de Dios esta celebración va a tener va a tener va a ser sensible va a tener va a tener valor huele que cantamos huele que bailamos huele que comemos huele que traemos rosas huele que festejamos con las cosas del salón huele 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 que tenemos la luz enfrente muy bonita huele que todos estos estamos con nosotros en una fiesta pero si nacemos la voluntad de Dios todo esto es para nada mi oración para todos nosotros esta noche cuando regresamos de la casa antes de dormir esta noche era hablar con la Virgen pero empezamos aquí en la iglesia levantamos la mano para la Virgen levantamos la mano para la Virgen y rezamos juntos madre mía nuestra Virgen llegó la luz pedimos la ayuda de tu intercesión para que podamos hacer la voluntad de tu hijo sabemos que a veces es difícil sabemos que hay muchas cosas que puede prevenernos pero señora con la ayuda de tu oración con la gracia de nuestro Señor Jesucristo con la guía del Espíritu Santo vamos a cumplir nuestro deseo a glorificar tu hijo por los siglos de los siglos amén nuestra Virgen de la Lupe ruega por nosotros un aplauso a la Virgen de la Virgen